Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Genassetti. Voy a tratar de hacer un pequeño repaso sobre pinturas, fundamentalmente lo que es la fabricación de pinturas de tipo hogar y obra. Me dedico al ramo de pinturas, trabajo como químico en la formulación de pinturas desde hace muchos años y quiero agradecer a la dirección del Museo Quinquela Martín la oportunidad que me brinda de llegar a ustedes y compartir un poco estos conocimientos. La idea es que podamos conocer cómo se fabrica una pintura y realmente el ramo pinturas, lo que es la parte tecnológica de pinturas, es muy compleja. Es una rama de la industria donde participan varios factores que tienen que ver con física y con química. Pero la historia de la pintura no es de ahora. La historia de la pintura tiene un largo recorrido. Un recorrido que empieza en la prehistoria, con la Edad de Piedra, porque el hombre de Cromañón ya hacía pintura, y hacía pintura para ornamentar el cuerpo, para pintar casas, altares. Y afortunadamente han llegado a nuestros días varias muestras de ese arte, hecho con pintura, como una rama, como una parte más del arte en sí mismo. Respecto de lo que es pintura, aún se encuentran visibles en cavernas, fundamentalmente, en lugares donde fueron protegidas de las acciones climatológicas y el paso del tiempo. Se pueden ver pinturas en Europa, se pueden ver pinturas rupestres, rupestres, en Asia, en América. Y lo importante, o lo que es de destacar, que vemos algunos ejemplos, que datan de como mínimo 9.000 años. Excepto el ejemplo que estamos viendo acá, que es una pintura que se calcula 73.000 años, y es un fragmento de roca encontrado en Sudáfrica, donde hay vestigios de lo que quiso ser una pintura hecha con base a... La pintura fue evolucionando junto con el hombre, y así llegamos a 4.000 años antes de Cristo, donde egipcios, perdón, y luego los griegos y los romanos, usaban pintura para tener decoración de sus objetos personales, de sus templos, las vasijas. ¿Cómo hacían esas pinturas en la antigüedad? Fundamentalmente con materiales naturales y con pigmentos naturales. Trabajaban con óxidos, óxidos de hierro, fundamentalmente amarillos y rojos, que son base óxido de hierro. Molían minerales, y hasta empezaron a trabajar sobre esos minerales para lograr, con técnicas muy elementales, de alguna manera modificarlos y presentarlos con colores diferentes. Y cómo los ligaban, cómo los pegaban sobre las distintas superficies, ellos descubrieron, ellos, la antigüedad, los hombres de la antigüedad, descubrieron que había materias primas naturales que podían servir para eso. y usaban proteínas, como por ejemplo, proteínas del cuero, de los tendones, aceites vegetales, ceras, caseína derivados de leche, algunas gomas vegetales, y los colorantes eran lo que ellos tenían, ¿sí? Como a la mano. Aparte de los óxidos de hierro y de plomo, que eran naturales, y los encontramos como minerales, había algunos carbonatos y compuestos más complejos, como la malaquita, que tenía de cobre color verde o azulino, el oro pimiente, que era un sulfuro de arsénico, y el negro de humo, que es el tisne, el carbón que nosotros vemos, por ejemplo, cuando hacemos un asado, o cuando cocinamos y se quema mal una llama, y ese tisnado negro se utilizaba también, ligándolo con todos estos otros elementos que mencionamos antes, lo que es la técnica de mantener una pintura. De esas cosas de la antigüedad, de esos elementos de la antigüedad, acá hay algunos, simplemente algunos, que son los que sabemos usaban, la cera de abejas, la goma guar, la goma guar es una de las gomas naturales, que se sacaba, son unos almidones, que se sacan de la molienda, de una planta específica, el látex natural, que es el árbol de caucho, o sea, es una especie de goma, que se pega, pero que tiene la característica de ser, de alguna manera, soluble en agua, no es una solución propiamente dicha, en química se maneja eso como un coloide, como una pequeña suspensión de una partícula líquida, en otro solvente líquido, como es en este caso el agua, o la goma laca, que curiosamente, sigue hoy llamándose, uno muchas veces escucha la palabra goma laca, hoy día, casi todo eso está transformado, y utilizado por la química, en compuestos sintéticos, elaborados a partir generalmente, de derivados de petróleo, pero que en la antigüedad, era curiosamente, la secreción dura, que hacía un pequeño insecto, sobre algunas plantas, y del cual colectaban, esas pequeñas escamas, molían y fundían. Hacia el año 3000, más o menos antes de Cristo, desarrollaron el primer pigmento sintético, trabajaban en la fusión de la malaquita, con otros minerales, en este caso carbonato de sodio, y carbonato de calcio, que es el mármol común, tenían una técnica de fundido, lo que hacía que, el cobre de la malaquita, formara un carbonato básico de cobre, es una sal, y que tenía la característica, de ser color azul, y le permitió, a los egipcios, pintar, decorar, algunos templos, algunos hallazgos que se hicieron, y que perduran con color azul, celeste, hasta los días de hoy. lo vemos en lo que decoraban, en las tumbas de los faraones, o las estatuas que hacían. Griegos y romanos, utilizaron también esas enseñanzas, esas técnicas, y trabajaban sus pinturas, utilizando básicamente, lo que eran los pigmentos, derivados de óxidos de hierro, por eso, es muy común, en lo que es el color romano, lo que vemos en la hiena, ese color amarillento, o cráceo, o los colores marrones, o rojos, derivados del ferrite, óxido de hierro rojo. En el año 2000, antes de Cristo, en China, desarrollaron muy bien, el laqueado de objetos, que era justamente, la secreción de estos insectos, que yo les decía antes, y con ese laqueado, se consiguieron hacer, excelentes protecciones, de diferentes objetos. Pero después empezó la ola inmigratoria, las sociedades, se fueron expandiendo, a lo largo de los continentes, y junto con la cultura, que se iba llevando, iban también, los conocimientos técnicos, y dentro de esos conocimientos técnicos, teníamos, la parte de lo que es pinturas, también, lo que significaba, el cocinado de, aceites, el trabajo sobre, algunas, esencias naturales, que utilizaban, para impermeabilizar maderas, por ejemplo, o para impermeabilizar las telas, con que hacían, las velas de los barcos, en Asia, se usó mucho, el pintado, del papel de arroz, y trabajaban mucho, con el negro de humo, con lo cual, tenemos, antiquísimas pinturas asiáticas, que llegaron a nuestras, nuestras épocas también, en el año 300 antes de Cristo, en Grecia, trabajan, el primer pigmento, inorgánico, enteramente sintético, que es el albayaldes, en blanco de plomo, o blanco de espalda, y se hacía a partir, de plomo metálico, y lo hacían reaccionar, con vinagre, usando el, el vinagre, y otros materiales, naturales, pero, de alguna manera, ya, lo sintetizaron, ese albayalde, que fue, el pigmento blanco, por excelencia, de esas épocas, se utilizó en arte, hasta, el siglo XIX, y fue utilizado, por muchos artistas, daba un color blanco, bastante interesante, resistente, por ahí, a la intemperie, pero no a la luz, según las circunstancias, como era un pigmento, basado en plomo, podía, atacarse, y oscurecerse, ese pigmento, como muchos otros, por ejemplo, yo antes mencioné, el oro pimiente, que era, un sulfuro de arsénico, tenían, como contrapartida, lo que es, la parte tóxica, que se utilizaron, hasta estos días, aún hay, algunos, momentos, que, especialmente, mencionados, o cuidados, se siguen trabajando, en pintura, cotidianamente, y que son en base, a cromatos de plomo, o de zinc, esos pigmentos, prácticamente, hoy están sacados, de lo que es, el uso corriente, en pinturas de hogar y obra, en las pinturas artísticas, que conocemos, y fueron reemplazados, por pigmentos, que se llaman, inorgánicos, y que, tienen, nula toxicidad, o muy baja, pero, interesante, es decir, que sobre el albayalde, y que se usaba mucho, hay, hay, mucha, evidencia, de que, algunos artistas, muy conocidos, como Van Gogh, o Caravaggio, o Goya, sufrieron, intoxicaciones, era muy común, que el pintor, preparara, sus propios, pigmentos, los moliera, este, era muy común, que se pusieran, los pinceles en la boca, que los tocaran, con la mano, y, esos pigmentos, que, tenían plomo, fueron intoxicando, lentamente, a lo largo del tiempo, y cambiaban el humor, por ejemplo, de los pintores, o, les hicieron sufrir enfermedades, que terminaron, muchas veces, con la muerte. La cuestión, es que, por ejemplo, el caso del albayalde, se prohibió, recién, hacia 1920, porque, afortunadamente, se pudo, reemplazar, con el dióxido de titanio, que es el pigmento blanco, que se utiliza, hoy día, después, vamos a verlo, a partir de algunas modificaciones, que se hicieron, sobre ese pigmento, y que le dieron propiedades, muy interesantes, para trabajarlo, tanto en la artística, como en lo que es, hogar y obra. Hacia la edad media, ya se protegían, las, las maderas, mucho, y se hacían, en base a aceites secantes, descubrieron que, se podía trabajar, cocinando, los aceites naturales, como el aceite de lino, o el ámbar, y se hizo la pintura cocida, eso, tenía, muchas, había ya muchas fórmulas, hechas a base de resinas naturales, aceites de lino, se empezaron a poner alcoholes, aceites de trementinas, y, recién en 1704, se descubre el azul de Prusia, que es el primer pigmento de, azul, con, con composición, en base, a una salina orgánica, a un complejo, en 1760, con la revolución industrial, empieza, el, lo que es, la protección, en la pintura, ya como uso, y, ahí hay, el, de lo que son, pinturas basadas en plomo, en zinc, y aceite de lino, que eran, excelentes, anticorrosivos, y que se usaron, incluso en algunos lugares, todavía se usan, y, vamos a terminar, este primer, capítulo, de lo que es historia, en este momento, y, seguimos, en la próxima, en el próximo video, con un poquito más de historia, y ya empezamos a trabajar, lo que es, la fabricación actual, de pinturas. Bien, continuando con lo que es, la parte de historia, de la industria de la pintura, hacia 1877, se ve que con Alcanfor, se puede plastificar, la nitrocelulosa, que, hasta el momento, era un producto, que se obtiene por, tratamiento con ácido nítrico, de las fibras de celulosa, de madera, se ve que se puede, hacer una, una, una laca, o sea, lo que es, un producto, que se aplica, y se, tiene cierta flexibilidad, con lo cual, se, pasa a la industria del mueble, y a la incipiente industria automotriz, hacia 1920. En la primer parte, en las primeras partes, de los años 1900, hay el desarrollo, de dos pigmentos, directamente, inorgánicos, o sea, hablo de química fina, derivada del petróleo, que son, no tóxicos, y que se utilizan, hasta la actualidad, en 1905, el rojo toluidina, y en 1909, el amarillo de Hansa. También hay, la resina fenólica, en 1907, y, fundamentalmente, hacia, la década del 20, en 1918, 1920, se perfecciona, el dióxido de titanio, que hasta el momento, tenía, algunos problemas, de resistencia de intemperie, y de, incorporación, en los productos, se los trata, y se logra hacer, un producto, que es el que sigue, hasta la actualidad, pigmento blanco, por excelencia, ese que vemos, todo lo que es, blancos, en nuestra vida cotidiana, plásticos, papeles, gráficas, pinturas, todo ese tipo, de productos blancos, son en base, a dióxido de titanio, que da, una excelente resistencia, al intemperie, fácil de incorporación, en los productos, y no son tóxicos, eso es una cosa, bastante, que, vino a reemplazar, lo que eran, los pigmentos, albayalde. Bien, en 1923, una, una cosa, muy importante, ocurre, que es, el mejoramiento, de las resinas alquídicas, las resinas alquídicas, se habían, se trabajaban ya, como derivados, de aceites, cocidos, lo que, algunos, conocen todavía, como aceite de lino, cocido, o aceite de lino, y de tun, que son semillas, se prensan, se extrae el aceite, y, se los cuece, para conseguir, que, el producto, deje de ser, no secante, y, pase a ser, un producto, secativo, o sea, cuando uno lo aplica, queda seco, si uno quiere pintar, con un aceite de girasol, de cocina, por ejemplo, podemos, barnizar, una madera, para aplicarlo, sobre una madera, y nunca se nos va a secar, pero, tiene que haber, un proceso químico, que hace, que ese producto, finalmente, logre, secarse, hacia esa época, se hace un desarrollo muy importante, de lo que son las resinas maleicas, es un tipo de, de química orgánica, y de resinas alquíricas, que son las que todavía, usamos, en los esmaltes sintéticos, cotidianamente, uno compra un esmalte sintético, normalmente, es en base, en la resina alquírica, diluida, en unas guarras, con la posguerra, con la posguerra, de la primera guerra mundial, y con la preguerra, de la segunda guerra mundial, hay una rápida sucesión, de desarrollos, y descubrimientos, la guerra, lamentablemente, impulsa en muchas partes, la industria, y la industria, de los recubrimientos, no fue la excepción, hubo que trabajar mucho, en diferentes, aplicaciones, la industria bélica, requiere muchas, especificidades, y así se logran, avances muy importantes, donde una de las cosas, que quiero, resaltar, es hacia, hacia 1948, y a fines de la guerra, que se logran hacer, emulsiones acrílicas, que, hablo de emulsiones acrílicas, acuosas, normalmente, hasta el momento, todos los productos, que iban a pintura, eran, se disolvían, en solventes orgánicos, esto es, derivados de petróleo, no había agua, en el medio, en cambio, a partir de ahí, se empieza a incorporar, partes, de resinas, o de plásticos, en una suspensión, en agua, que es lo que hoy día, conocemos nosotros, con las pinturas arquitectónicas, que las podemos diluir con agua, incluso en las pinturas artísticas, o acrílicos, que se pueden diluir con agua, hay una rápida sucesión, de descubrimientos, que se van, encadenando, y, rescato, en 1966, los curados UV, esto significa, que, hay productos, que se los irradia, con luz ultravioleta, y se logra, un curado, un secado muy rápido, si bien curado, y secado, no es exactamente, el mismo término, nosotros para, comprenderlo, y darles una, una aplicación práctica, rápida y sencilla, vamos a decir, que es, cuando una película líquida, se convierte en algo, un film sólido, o semisólido, y que permite ser manipulado, en este caso, se logran, curados muy rápido, y esto se va aplicando, en diferentes, en diferentes industrias, por ejemplo, la industria, de, los envases, donde se, se sacan, miles y miles de envases, uno detrás del otro, con una impresión, que se pasa por una radiación UV, y quedan automáticamente, prácticamente, en cuestión de segundos, quedan, este, secos, y se pueden manipular, los sistemas, bicapa, en el año 75, traccionado por el ente automotriz, antes la pintura automotriz, era, una única pintura, y en el 75, se empieza a trabajar con bicapas, es decir, una base, de color, y arriba, lo que se llama un clear, una pintura, o una laca, o una sustancia transparente, que le da diferentes propiedades, y terminamos, este repaso, en los años 80, cuando, se pueden poner, poliuretanos, y otro tipo de lacas, en sistemas hidrosolubles, o sea, productos que, hasta ese momento, se manejaban, exclusivamente, en sistemas de solventes, se pasan a trabajar el agua, acá, llegamos, después de este brevísimo, repaso, sobre lo que es, la historia de la industria, de la pintura, a, qué es lo que queremos ver, qué es una pintura, las características, cómo se elaboran, cuáles son las materias primas, cómo se hacen los controles, primero definamos, qué es una pintura, como pintura, vamos a poner, una definición, básica, que es un producto líquido, generalmente, o semilíquido, que luego, luego de aplicado, sobre un sustrato, se convierte en un film, en una película, seca y manipulable, entendamos, por sustrato, donde nosotros, aplicamos la pintura, o sea, si yo aplico, en una pared, un ladrillo, mi sustrato, es el ladrillo, si aplico, sobre una madera, una mesa, mi sustrato, es la madera de la mesa, ahora bien, las pinturas, se pueden, diferenciar, o dividir, según diferentes, criterios, unos pueden ser, si son al agua, o al solvente, otro puede ser, a través de, cuál es el uso, que se da, puede ser, para la industria, para hogar y obra, puede ser, para, usos específicos, viales, aeronáutica, o, electrodomésticos, otro puede ser, por uso artístico, puede, dividirse también, por el sistema, en que, logra hacerse ese film, si, la manera en que seca, nosotros, vamos a, a mirar, o cómo se aplica, nosotros vamos a mirar, un poco, un conjunto global, pero básicamente, vamos a mirar, si son al agua, o al solvente, esas pinturas, agua y solvente, eh, enfocadas, desde el punto de vista, de lo que es, la gran división, de industria, y hogar y obra, o sea, hay, lo que llamamos, pinturas de hogar y obra, son las pinturas, que usualmente, podemos adquirir, en una tienda, o una pinturería, en una ferretería, y que se usan, de manera masiva, las pinturas industriales, no es que no se usen, de manera masiva, tiene un consumo inmenso, pero ya requiere, un sistema de aplicación, distinto, y requiere, una tecnología diferente, y el uso es diferente, nosotros, en este caso, vamos a trabajar, o vamos a hablar, de lo que va, normalmente, a pincel, rodillo, un soplete, o una aplicación de llana, ¿para qué se usa una pintura? Básicamente, para decorar, usamos para darle color, brillo, puede ser para hacer un camuflage, por ejemplo, para rellenar, una oquedad, para darle una textura, una rugosidad diferente, una superficie, un sustrato, puede ser un material, por ejemplo, puede ser una protección, determinada, para un uso específico, y ese es el otro, el otro uso, específico, que se le da, o sea, es lo que yo busco, estéticamente, cambiar, la forma, o la percepción, de una, de algo, de un objeto, de una superficie, y además, protectivamente, darle alguna característica, ya sea, mejorar, el desgaste, a los agentes climáticos, resistir la corrección, puede ser, aislar la temperatura, reflectar luz, aislarse, aislarse, del ambiente, en un ambiente químico, o sea, uno pone una pintura, buscando, que cumpla determinadas, y tenga, determinadas propiedades, definimos lo que es una pintura, para qué sirve una pintura, ahora vamos a mirar, qué hay dentro de una lata de pintura, y recordemos, que vamos a tratar, de ponernos, desde la visión, de una pintura, de lo que llamamos, hogar y obra, una pintura de las más, digamos, habituales, si tomamos una lata, o un envase de pintura, vamos a encontrar, básicamente, una pintura, tiene muchas materias primas, muchos componentes, pero lo vamos a dividir, en cuatro partes, fundamentales, la primera es, solvente, solvente o diluyente, técnicamente, tienen una diferenciación, entre lo que es un solvente, y un diluyente, pero para el caso, de lo que nosotros queremos ver, es, el agua, o los derivados del petróleo, como ser el agua, guardadas, el silenio, la acetona, la nafta, lo que fuere, que están dentro de esa lata de pintura, dando, unas determinadas propiedades, que ahora vamos a ver, la segunda parte, de componer la lata de pintura, son, los vehículos, o aglutinantes, cuando hablamos, de vehículos, o aglutinantes, son, polímeros sintéticos, o naturales, puede ser en solución, puede ser en suspensión, como ser, emulsiones o resinas, uy, qué complejo, ya hablamos de polímeros, sintéticos, o naturales, ahora lo vamos a ver, no se apuren, la otra parte que hay, es, materiales, en poca cantidad, que son aditivos, que se ponen, porcentajes pequeños, pero que dan características especiales, nivelar, por ejemplo, plastificar, darle propiedades, antihongos, por ejemplo, y por último, una parte sólida, que está en suspensión, que es, o un material de relleno, o lo que le da el color, a la pintura, o lo que hace, que esa pintura, tenga cuerpo, vamos a ver ahora, uno por uno, solvente o diluyente, eso es lo que, le da, a la pintura, es la suspensión, del conjunto, de todo lo que hay dentro, de esa lata de pintura, y le confieren, y facilitan la aplicación, o sea, yo con el solvente, y el diluyente, consigo, mantener, el conjunto, de una resina, aditivos, y pigmentos, en una, en una fase homogénea, digamos, o casi homogénea, homogéneo, que no se ve, diferencia, si, recuerden que, la leche, pues, un vaso de leche, uno lo mira, y lo ve homogéneo, lo ve como una sola, un solo producto, y si uno lo mira, microscópicamente, tiene diferentes partes, esta partícula, esta, tiene, grasa, disuelta, o suspendida, en agua, ya vamos a volver a ese ejemplo, vehículo, aglutinante, dijimos que había, polímeros, o resinas, cuando hablamos de polímeros, son, conjuntos, de unidades químicas, derivadas del petróleo, que se unen entre sí, o no derivadas del petróleo, que puede ser una resina natural, que se unen entre sí, para tener, la posibilidad, de hacer, el vehículo, lo que suspende, a los pigmentos, y fundamentalmente, lo que vamos a conseguir, o lo que otorgan, es el centro de la pintura, es, las características, ¿por qué? Porque adhieren a los pigmentos, y a las cargas, a las partes sólidas, que tiene una pintura, finamente divididas, entre sí, y a su vez, adhieren, esa pintura, sobre la superficie, sustrato, que vamos a pintar, que vamos a tratar, puede ser un aceite, puede ser un barniz, puede ser una resina sintética, un pigmento, una suspensión, de plástico en agua, como hablamos antes, por ejemplo, había, hoy día, llamamos látex, a las pinturas, al látex, y sin embargo, esa es una denominación, que deriva, de lo que era, el viejo árbol del látex, que antes lo vimos, cuando vimos la historia, que son partículas, de plástico, llamémosle, suspendidas, en agua, que, al momento, de que el agua, se evapora, cuando uno aplica la pintura, y se evapora, esas partículas, se juntan, se pegan entre sí, en un fenómeno, que se llama coalescencia, quínicamente, y que hacen que, esa pintura, tenga el aspecto, de un film, una película, continua, y a su vez, esas resinas, esos vehículos, ese aglutinante, pueden estar disueltos, en solventes, o en agua, y tomamos como solvente, todo lo que, ya dijimos antes, viene del petróleo, como ser, el aguarrás, el sileno, los, podemos poner, aunque no vengan del petróleo, poner algún tipo de alcoholes, que esos pueden ser naturales, pero básicamente, es eso, en cambio, agua, es agua, y eso es lo que, los diferencia, tenemos también, aditivos, como son productos, que se ponen, en baja cantidad, y que son para fines específicos, como los antiespumas, puede ser para que nivele, para regular la viscosidad, para que ataque, determinados microorganismos, antiespumas, porque cuando lo elaboro, y lo pinto, no quiero que se hagan, burbujitas y demás, y, la otra parte, que me interesa ver, específicamente, y más en profundidad, porque vamos a ir más a ello, son las cargas, y los pigmentos, entonces, ahora, en el próximo video, el corte que hacemos ahora, en el próximo video, vamos a empezar a arrancar, desde cargas y pigmentos, para pasar a lo que es la elaboración, bien, retomamos el tema, desde cargas y pigmentos, que decimos, que es una carga, una carga es, básicamente, un mineral, que se extrae, de la naturaleza, como ser un talco, o un carbonato de calcio, que es el mármol, un caolín, o tiza, o dolomitas, que se toman, de la naturaleza decía, y se muelen, se particionan, se hacen partículas, muy pequeñas, a través de molinos, se los va rompiendo, hasta llevarlos a tamaños muy pequeños, como pueden ser, un talco, o una harina, de las que usamos habitualmente, ¿qué función tiene esa carga? La carga, lo que le confiere a la pintura, es volumen, participa, en lo que es, la parte, que da opacidad, o sea, lo que cubre, lo que hace que uno, impida ver el sustrato, dan algunas características especiales, pueden estar relacionadas, con la viscosidad, con el aspecto per se, tanto de la pintura líquida, como cuando está terminada, y además, rellenan, y dan volumen, a esa pintura, se asocian a los pigmentos, los pigmentos, son partículas, finamente divididas, insolubles, que van, cuando hablo de finamente divididas, todavía más finas, que las cargas normalmente, que van entre los 0,1, y los 10 micrones, 0,1, perdón, y 10 micrones, y, la característica fundamental, es que le dan color, dan el tono de la pintura, y algunas otras propiedades específicas, eventualmente, y, además, parte de tono, participan plenamente, en lo que es también, la opacidad, o poder cubriente, cuando uno dice, una pintura cubre, es porque, no deja ver, el sustrato, o lo que estamos pintando, fundamentalmente, es eso, bien, cuando hablamos, de la fabricación, de esa, de todo ese conjunto, que metimos dentro de ese, de esa lata ficticia, que mostramos, nosotros nos hablamos, de dispersión de pigmentos, y carga, como primera etapa, que significa, muy simplificado, pero básicamente, es, una olla, o un recipiente, en el cual se coloca, el solvente, o parte del solvente, alguna parte, de los aditivos, recuerden que los aditivos, van en pequeña proporción, y sirven para, las características especiales, por ejemplo, yo, puedo poner como aditivo, un producto, que sirva para mejorar, la dispersión, un tensio activo, un tipo de detergente, para que se moje bien, en el líquido, los pigmentos, o sólidos, cargas, que estoy poniendo, puedo poner, un regulador, de viscosidad, ¿sí? puedo poner, algún aditivo, que ayude, el tiempo abierto, de una pintura, todo, todo ese tipo de cosas, se ponen, o en la molienda, o en el adelgazado final, ¿bien? ¿Qué es una dispersora? La dispersora, básicamente, es un disco, acá lo vemos, y nosotros miramos, esta parte que está aquí, es un disco, es un disco, que la característica que tiene, es que está dentado, o sea, tiene dientes, y, ese disco gira, a muy alta velocidad, de tal manera, que choca con lo que hay dentro de la, de ese, de lo que ponemos dentro de la olla, a dispersar, y, lo disgrega, hace una fricción entre las partículas, de tal manera, que lo lleva a partículas, bien finitas, va, disgregando completamente, el polvo que ponemos adentro, es como una gran licuadora, para entenderlo. Esa parte dispersada, de pigmentos y cargas, normalmente, se pasa, o se complementa, con lo que es la molienda, de pigmentos, también hablo de pigmentos y cargas, porque ambas cosas, pueden ir en los dos lados, ¿sí? Pero los pigmentos, habitualmente, es que son más duros, más difíciles de desgregar, se pasan por un molino, que, lo que tiene, dentro de este equipo, que vemos acá, en esta parte, hay perlitas, como si fueran pequeñas bolitas, que chocan entre sí, cuando gira un eje, interior, y hace que los pigmentos, las cargas, las partículas, se vayan golpeando, entre sí, y disgregándose, haciéndose más pequeñas. Eso continúa, volcándose en un tanque de completado, en ese tanque de completado, se ajusta la viscosidad, se pone a la otra parte del solvente, sea solvente orgánico, sea agua, y se le agrega a la parte de aglutinante, o resinas, se homogeniza, se mezcla todo, y ahí vamos conformando la pintura, a lo que queremos, o sea, se ajusta la viscosidad, y alguna otra propiedad, si hiciera falta. Finalmente, la pintura pasa, por un proceso de filtrado, se hace, obviamente, previamente, en control de calidad, normalmente, si lo que está saliendo, de la producción, es exactamente lo que queremos, se pasa por un proceso de filtración, para quitarle las partículas, que no hubieran quedado como queremos, o alguna suciedad, y una vez que está filtrada, y controlada, va a lo que es el proceso de envasamiento, que puede ser desde pequeñísimos envases, hasta tambores de 200 litros, o más grandes, si llegara el caso, y fuera Menester. De lo que nosotros vimos, este es el proceso fundamental, más básico, de una fabricación de pintura, o sea, un solvente, en ese solvente, van dispersados, o molidos, pequeñas partículas, que son, ya dijimos, minerales, como cargas, o relleno, y pigmentos, eso se complementa, se une entre sí, con lo que llamamos resina, o vehículo, y una vez que tenemos eso ya armado, se ajusta la viscosidad, con las otras partes del solvente, y queda la pintura terminada. Nosotros hablamos, en este caso, de resinas, pigmentos y cargas, de resinas podríamos hablar químicamente muchísimo, porque, como dijimos, desde la parte histórica, lo que buscamos con la resina es, algo, algún compuesto, algún material, que una vez que uno lo aplicó, lo extendió, lo, ya sea con pincel, con rodillo, con soplete, esa resina, pasa de estado líquido, o estado semilíquido, algo sólido, y eso hace que se forme un film, una película, y en esa película, entonces, están las cargas y los pigmentos, y los aditivos. Pero vamos a pararnos un poquito, por una cuestión, específicamente, que tenga que ver con lo que, lo que nos junta acá, en el Museo Quinquela, con el color, y el color, está dado por los pigmentos, básicamente, fundamentalmente, el color, lo dan los pigmentos, los pigmentos en sí, se diferencian, por la naturaleza química, por el tamaño, por la conformación, de la partícula, o sea, como está esa partícula hecha, o sea, uno cuando mira un pigmento, o cuando toma un pigmento, como los hay de diferentes, características, esas partículas, finamente, divididas, no necesariamente, son iguales, las hay, de diferentes formas, al aromado, pueden ser, cristalográficamente, distintas, o sea, si uno mira, es un pequeño cristal, que tiene diferentes, formas, aciculares, como agujas, planas, más esféricos, eso ya da una característica, el área superficial, representa, cuánto ese pigmento, tiene, como, posibilidad, de ser mojado, por la resina, es un concepto, más difícil de entender, de alguna forma, pero imagínense ustedes, que, un pigmento, es como un bollo de papel, y si uno lo estira, ese bollo de papel, es mucho más largo, en superficies, de una vez, el papel estirado, que cuando está, hecho, un bollito, lo mismo pasa, con las partículas, de pigmento, los pigmentos, pueden ser primarios, como por ejemplo, los que dan color, como dijimos antes, un óxido, de dióxido de titanio, un azul, eftaloceanina, un amarillo, Hansa, que nombramos, y la característica, de esos pigmentos, que le dan color, tono, resistencia a la intemperie, pueden proteger, al aglutinante, pueden reflejar el calor, básicamente, esa es la característica, de los pigmentos, pueden ser extendedores, como por ejemplo, parte de lo que vimos, de las cargas, los que mencionamos, como cargas, que son carbonatos, caolines, y que además, funcionan como, aportantes, a la capacidad, colorante del pigmento, y opacificante del pigmento, ¿por qué? porque se ponen, entre las distintas partículas, del pigmento, haciendo que, sea más eficiente, la forma, en que el pigmento trabaja, o pueden ser funcionales, que ya tengan, uno pone, el pigmento ese funcional, en una pintura, para darle algunas características, determinadas, como puede ser, por ejemplo, resistir a un microorganismo, si es un pigmento, en base a plata, metálica, puede ser, retardar el fuego, puede ser, reflejar la luz, puede ser, proteger de la corrosión, esos son funcionales, pero de todo, lo más importante, es que el pigmento, otorga color, puede ser inorgánicos, o orgánicos, y bueno, esto ya es mucho más químico, pero básicamente, para que conozcan, que pueden ser pigmentos, tipo óxido, silicatos, carbonatos, todo lo que se llama, química inorgánica, y compuestos, en base a química, orgánica, que ya son, trabajos, complejos metálicos, trabajos, que salen, de la síntesis, de la química fina, que se va haciendo, a partir de la química, del carbono, ahora bien, lo más importante, dijimos que era el color, pero el color no existe, color como el color, no existe, el color no es más que un producto, de lo que nuestra mente, interpreta, ¿por qué? porque el cerebro ve, los colores, según la información, que le manda el ojo, el ojo, tiene células, que perciben, las diferencias, las diferentes frecuencias, de radiación de luz, la luz es una radiación, una radiación electromagnética, como puede ser, una onda de radio, pero bueno, es de luz, y la luz que nos llega a nosotros, y que nosotros podemos apreciar, es la luz visible, es un espectro, no es toda la luz que llega, lo que el sol ilumina, nosotros no vemos toda la radiación, que manda el sol, de hecho hay infrarrojas, o ultravioletas, por ejemplo, y nosotros lo que vemos, es solo un espectro, que va, se denomina entre los 400 y 750 nanómetros, el nanómetro, es una medida de esa longitud de onda, o sea, cuánto, es una medida de longitud de onda, no vamos a meternos en la parte física, porque es muy complejo de explicar, y realmente es muy interesante, pero es muy complejo. La manera que tengo de que vean esto, es el famoso experimento del prisma, que es una luz blanca, la luz del sol, que incide sobre un prisma, y cuando uno bebe los colores del arco iris, ¿por qué? Porque ese prisma abre todo el espectro de luz visible, en las diferentes longitudes de onda, y eso son los diferentes colores, lo que pasa cuando se forma el arco iris, la luz del sol, pega en las gotitas de agua que hay en la atmósfera, la refleja, y hace ese arco iris, ¿verdad? Para percibir un color necesitamos fundamentalmente tres cosas, una fuente luminosa, algo que lo ilumine, un objeto, que reciba esa iluminación, y alguien que lo observe. Nosotros, el color que vemos, es en verdad, lo que el objeto, no toma, o sea, si nosotros vemos un objeto negro, es porque toda la luz, el objeto, la absorbe. Si nosotros vemos un objeto blanco, es porque refleja todo ese espectro de luz, pero si, el caso es, que hay una longitud de onda, que es reflejada, y otras que son absorbidas, por ejemplo, en el caso de una manzana, por poner este ejemplo, refleja la longitud de onda, correspondiente a los rojos, y nosotros lo vemos rojo, todo lo demás, quedó retenido en ese objeto. Para entender un poco el color, que ahí se puede hablar muchísimo, vamos a marcar, lo que llamamos como tono, que es esa frecuencia dominante, la luz dominante, una saturación, que nos da la pureza del color, y la luminosidad. Hoy día, se marcan en esta torta, pongámosle, hay diferentes maneras de ponerlo, pero fíjense que, la saturación, es cuánto da ese color, en este caso, cuánto azul podemos poner acá, la luminosidad, es cuánto más claro, o más oscuro es, y el tono, obviamente, nos da el sector, de este espectro, donde está ubicado. Con esta concepción básica, se inventaron, diferentes equipos, que permiten, medir un color. Hoy día, un color se puede medir, con coordenadas matemáticas, y uno mide un color, poniéndolo en un espectro, en un espectro fotómetro, y le da una coordenada, que le dice exactamente, qué color está viendo, y esas máquinas, que tienen una iluminación determinada, y una forma de medir, a través de, una complejísima forma, óptica, hacen que todos, vean ese color, de una misma manera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, en el próximo video, seguimos con el tema de color. Bien, continuamos con entonces, con lo que, habíamos comenzado ya, con el tema de color. Dijimos entonces, que el color, es, lo que nuestro, cerebro percibe, transmitido, por nuestras células, de, oculares, de, las radiaciones, que se ven, según, lo que reflejan, los distintos cuerpos. Vamos a ver que, según como se ilumina, es según como lo vemos, también, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, es muy común, que uno vaya a la carnicería, y, y la, la luz con que se ilumina, las carnes, es una luz, particularmente diseñada, para que, uno vea, los rojos, más rojos, ¿sí? Cuando hablamos de, la, la forma en que se, caracteriza un color, nosotros vamos a llamarle, tono, entonces, a la frecuencia dominante, dijimos, el color dominante. Fíjense que, en esta esfera, cromática, eh, yo, cuando se habla de, esfera cromática, esto uno lo puede representar, como una esfera, yo hice, elegí este, este gráfico, que tiene, es un aspecto de torta, para que puedan ver bien, pero, acá arriba, estaría el blanco, blanco, ¿sí? Y aquí debajo, el negro, negro, negro absoluto, fíjense que hacia abajo, se va poniendo todos los colores, más negros, ¿sí? Porque la luminosidad cae, o va hacia el lado del negro, y hacia arriba, son más claros, y van hacia el blanco, imaginen esto como una esfera, y no como una torta, vuelvo a decirle, pero básicamente, esto es lo que tenemos que conocer. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos, cuando vemos el color? ¿sí? Nosotros decimos, ah, color. El color se asocia, psicológicamente, a muchas cosas, de tal manera, que cuando, uno pinta un ambiente, sabe que si lo pinta de, gris, por ejemplo, o azul, el ambiente va a dar, va a dar esa sensación, de frío, y mientras, mientras que lo pinta de rojo, marrón, o naranja, los colores son más cálidos, se llaman. Uno puede distinguir un color, ¿sí? Poniendo un metalizado, y hacerlo más natural, si pinta con un verde, con el azul. Hay estudios muy grandes, respecto de cómo, nuestro cerebro asocia, culturalmente, los colores, a determinadas formas. Entonces, tenemos, por ejemplo, energía, el amarillo, oscuridad, o el mal, el negro, sí, la pureza, y la bondad, el blanco, y así vamos, poniendo, nosotros, psicológicamente, en los colores, que se ven, porque ya dijimos, que el color, per se, no existe, es un reflejo de luz, algunas características, especiales. Un fenómeno interesante, para ver, y que está relacionado, con lo que hablábamos antes, es el metamerismo. Miren, acá hay un ejemplo, de metamerismo. Estas dos esferas, son exactamente, del mismo color, pero si las iluminamos, con luz blanca, las vemos naranjas, y si las iluminamos, con otra luz, con otra frecuencia, las vemos, más oscuras. Eso mismo ocurre, en lo que es, la pintura artística, y según como iluminamos, se puede ver, un cuadro, de una manera, o de otra, y también ocurre, cuando pintamos, en un ambiente, y según se da la luz, uno elige un color, y lo ve de otro. Es muy común, que una persona elija, un color, porque, le gusta, cómo se va a ver, su ambiente, y una vez que lo aplicó, y lo amplió, y le da la luz, de una manera distinta, dice, no, no era lo que buscaba. Así que, eso, está dado, fundamentalmente, por las características, del pigmento, con que se formuló, y también, de otras situaciones, que tienen que ver, con, por ejemplo, la iluminación, o la percepción, que tiene alguien. La pintura, una vez elaborada, pasa por una serie, de controles, de calidad. Una buena pintura, debe tener, una serie, de controles, que tienen, diferentes, enfoques, según lo que se busque, en cada caso. Por ejemplo, uno puede querer ver, la viscosidad, o puede querer ver, la densidad. Fíjense, cuando uno habla de pintura, dice, esta pintura está densa, y, no es el término exacto, uno debe decir, cuando la pintura, es, fluye menos, que es más viscosa, y no más densa. La densidad, está referida a otra cosa, es, el viejo, el viejo chiste, de qué pesa más, un kilo de pluma, un kilo de plomo. La densidad refiere a eso, un kilo de plomo, y un kilo de pluma, obviamente pesa lo mismo, un kilo. Sin embargo, uno ocupa un volumen más grande, y otro un volumen más chico. Eso es lo que, uno debería decir, cuando habla de densidad. Nosotros lo tomamos, en el aspecto de trabajo, como lo que se llama, peso específico. El poder cubritivo, uno pinta una pintura, cuando se pinta una pintura, dice, esta pintura cubre más, cubre menos. Bueno, una pintura, se mira el peso, el, perdón, el cubritivo, en relación, de cómo deja ver, o no el sustrato. Ahora vamos a ver en la próxima, en la próxima filmina, cómo se mide ese cubritivo. Y hay diferentes equipamientos, se pueden medir viscosidades, con viscosímetros, de diferentes características, se pueden mirar, cuánto resiste una lavabilidad, cuánto resiste el frotado, cuál es la cantidad, de microorganismos que puede tener, si se chorrean más, si se chorrean menos. Hay todo un sinnúmero, de controles de calidad, que se hacen sobre las pinturas, para asegurar, que lo que uno buscó, o lo que el formulador quiso hacer, se pueda replicar, cuando alguien lo aplica, en una pared. Cuando hablábamos de extendidos, para cubritivo y color, fíjense, esto es lo típico, para ver cubritivos y colores. Normalmente se aplican, sobre lo que se llama, un papel damero, originalmente eran como, un tablero de damas, por eso le quedó ese nombre, y con un equipo especial, un aparatito especial, se extiende un film de pintura, esto se coloca una gota, aquí arriba, y con esta barra, se extiende hacia abajo, y uno puede verificar, la igualdad del color, y en este caso, por ejemplo, podemos ver la diferencia, de cubritivo, fíjense que aunque se ve muy poquito, este cubre más, por lo menos en húmedo, que este otro, cuando digo en húmedo, lo digo porque, la pintura tiene, una cobertura, cuando está aplicada, y otra por ahí, cuando está seca, que puede ser mayor o menor, en función de la cantidad, de relación que hay, entre pigmentación, y vehículo o aglutinante, que tenga una pintura. De otra manera, y bueno, acá termina un poco, lo que queríamos dar, como base, de lo que es, una pintura, y estamos atentos, a que puedan hacer, las preguntas, que ustedes consideren necesarias, si es que, consideran que pueda verlas, yo les agradezco, por la atención, que me brindaron, y, en nombre de Plavicón, donde trabajo, desde hace muchísimos años, le damos las gracias, al director del museo, Quinquela Martín, por habernos permitido, participar de estas jornadas, nos vemos. ¡Gracias!